Brenda Flor. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanos que nos siguen a través de los distintos medios y en especial un saludo a todos los niños y niñas y adolescentes que están expectantes de este proceso legislativo. Saludo con mucha satisfacción y entusiasmo el trabajo, profesionalismo y liderazgo que se ha venido desarrollando por más de dos años a cargo de la asambleísta Encarnación Duchi y sin duda a todos los miembros que conformamos esta comisión ocasional para atender temas y normas de niñez y adolescencia que pese a las condiciones de austeridad y reveses que se ha tenido hoy se debate por segunda ocasión ante el pleno de esta asamblea este informe que aunque no sea perfecto si lo hemos analizado con la mejor de las voluntades y recoge en su mayoría la garantía y tutelaje de los derechos en favor de la niñez de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. Como han indicado mis compañeros que me antecedieron en efecto se ha hecho un trabajo altamente técnico jurídico junto con los equipos de asesores de cada asambleísta, el equipo técnico de la comisión de niñez también con la intensa colaboración de los sectores de la sociedad civil, consultas, talleres, foros, lo cual felicito y el que diga lo contrario definitivamente falsea la verdad. Pues ha sido un proceso de construcción de esta propuesta legal con altos niveles y estándares de participación e intervención junto con organizaciones no gubernamentales, ministerios de estado, defensoría del pueblo, colectivos de niñez y adolescencia, gobiernos autónomos descentralizados municipales y demás actores claves que hacen las instituciones del estado. Hoy vuelvo a insistir como lo indiqué en mi discurso de primer debate en este tema que esta propuesta al fin aborda de manera eficiente parámetros de vanguardia conforme lo disponen tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como la Convención sobre los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás instrumentos. También se lo ha actualizado y guarda conformidad con nuestra Constitución de 2008 en lo pertinente al interés superior del niño y las garantías de sus derechos y también se ha aplicado legislación comparada con países más avanzados en esta materia de la región. Esta asamblea, a mi criterio, a más de dar las observaciones que serán bienvenidas, colegas asambleístas, en esta tarde debemos dar el apoyo contundente a esta propuesta que contiene más de 600 artículos y se plantea ante este pleno un renovado y actualizado código reestructurándolo y ordenándolo con el objetivo de poder garantizar, proteger y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que su aplicabilidad sea más dinámica para sus usuarios y operadores, para los administradores de justicia y en especial para que las mismas niñas, niños y adolescentes puedan aplicarlo directamente. Haciendo un breve recuento, puedo indicar que se ha obtenido de manera más ordenada figuras e instituciones jurídicas anteriores y también de vanguardia que exigen nuestra actual niñez y adolescencia, como por ejemplo, disposiciones generales del código, definiciones, principios, fundamentales, derechos y garantías de la protección especial contra toda forma de explotación laboral y económica. Se legisla a los contratos de niñas, niños y adolescentes en actividades deportivas y artísticas. Sus relaciones de familia, patria potestad, del régimen de protección económica conocido en el vigente código como el pago de alimentos. De un proceso de adopción más dinámico con fase administrativa y judicial de la restitución internacional y régimen de convivencia familiar internacional. Un tema que pondrá a prueba a la institucionalidad del país y también a esta asamblea para su debate y conformación del sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia y de su consejo nacional, además de la justicia especializada debidamente instrumentalizada, disponiendo a sus órganos de prevención, atención, restitución y reparación de las medidas de protección de la política pública de protección integral, de las infracciones y sanciones, de la protección contra toda forma de violencia, del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, de las medidas socioeducativas y del régimen disciplinario, entre otros aspectos medulares de este que estoy segura será el nuevo código orgánico de nuestra niñez y adolescencia. Algo que está abandonado y que el código de niñez debería considerar o recoger es todo lo que tiene que ver con reparación de derechos, porque obviamente al no tener el MIES, opciones y oficinas técnicas en las provincias y al no haber suficientes recursos, pues no puede dar el apoyo que las familias realmente necesitan. Entonces sigue siendo el mismo asunto de siempre. El problema es que con lo que se amplió el consejo dejó de ser de niñez y pasó a ser de grupos vulnerables. La voz de los adultos, la voz de los jóvenes, la voz de la movilidad humana, de las personas que buscan equidad de género y todos los demás ahogan la voz de los niños. Entonces, ya en este momento, lamentablemente, a nadie le interesa el tema de la niñez y adolescencia. Este tema ha sido muy afectado, la verdad, y es que el consejo intergeneracional no da respuestas. Entonces, la voz de los niños es aplacada por todo el resto de gente y que tienen problemas. Por ello, colegas asambleístas, si hubiera cómo generar algún espacio que garantice recursos para la política pública direccionada a niñez y adolescencia, sería genial. De más antecedentes, aspectos, detalles y motivaciones han sido expuestas de manera amplia y suficiente por mis compañeros que me antecedieron. En general, la propuesta que se ha realizado en esta comisión ocasional es muy completa y reúne los elementos jurídicos para poder garantizar derechos en favor de uno de los sectores mayormente vulnerados y olvidados de nuestra sociedad, que son las niñas, niños y adolescentes. Las observaciones que he realizado durante las sesiones de comisión sí están recogidas en su mayoría dentro del texto del informe de segundo debate, pero no identifico, por ejemplo, un tema medular que es la garantía de recursos económicos, como lo mencionaba anteriormente, para poner a funcionar los centros de atención integral para adolescentes y unidades provinciales de desarrollo integral, que viene a ser lo relativo al sistema penitenciario para adultos y que sin las asignaciones presupuestarias suficientes por parte del gobierno central, han resultado una bomba de tiempo social. Por ello, considerar la justicia restaurativa para los adolescentes infractores generaría todo un proceso que transforme por completo los CAI, los centros de adolescentes infractores que actualmente no están garantizando a los adolescentes procesos restaurativos, más bien los tienen aislados y están complicando las cosas. Sería importante si hubiera cómo generar dentro del código algún tipo de disposiciones que indiquen que dónde van, de dónde van a provenir los recursos para los centros de adolescentes infractores y las conexiones que tengan que hacer para que, para que no se siga tratando a los chicos, a los, a los adolescentes que se encuentran en estos centros como objetos y no como sujetos de derechos. Es por ello que propongo puntualmente la incorporación de un texto que dispone a través de una disposición transitoria que el ante, el ente rector de las finanzas públicas asignará presupuesto suficiente cada año y de manera puntual a los centros de atención integral para adolescentes y unidades provinciales de desarrollo integral. Finalizo con la esperanza de lo de que lo que acabo de mencionar sea analizado y considerado dentro de este código, lo cual haré llegar al secretario de manera formal, colegas asambleístas, señor presidente. Muchas gracias.